Lo peor es, para Trump, que no acaba de entender que vamos a ir. Podrá hacer lo que quiera, pero el pueblo cubano no está dispuesto a sacrificar lo que ha logrado en más de 50 años de revolución. Bueno, primero muchísimas gracias por recibirnos acá, la bienvenida y todo lo que implica esto. Digo, tratar de entender qué implica este encuentro, también la presentación de un libro muy especial, con la particularidad que implica hablar de la revolución cubana, pero también de lo que implica la relación con Estados Unidos, por cierto, más que conflictiva tendríamos que decir. Bueno, ¿cómo están viviendo esta jornada? Sí, mira, para nosotros es muy importante la presencia de la directiva de Classo acá con nosotros. Y precisamente el lanzamiento de este libro, en el marco del 60 aniversario de la revolución cubana, yo creo que es un hecho que demuestra cuán comprometidos estamos con el proceso revolucionario, lo demuestra esta situación coyuntural con el tema energético, el cual es evidente que los cubanos nos hemos crecido en un ambiente de solidaridad que se palpa en las calles. Ha habido una restricción fuerte del tema energético y en Cuba no ha habido convulsión social. En Cuba, porque hay un nivel de conciencia de que no es la voluntad del gobierno, al contrario, es un repudio a las medidas que está tomando el gobierno norteamericano, y no es el pueblo, fíjate, es el gobierno norteamericano, con todo el tema de arreciar el bloqueo. Ahora mismo, recientemente, Trump vuelve a aprobar un nuevo paquete de medidas, pensando que con eso nos va a amedrentar y nos va a debilitar y al contrario. En esta situación se ha reafirmado la posición del pueblo en torno a la revolución y el ambiente de solidaridad que se percibe en el transporte, que se percibe en los centros de trabajo. Ustedes lo palpan, lo han visto, y para nada. Se demuestra que el cubano en los momentos difíciles se crece, porque simplemente un sentimiento elemental de justicia. O sea, no es justo lo que se hace. Me interesaría, me intriga un poco consultarlo, digamos, ¿cómo es el manejo económico en Cuba? Es interesante poder conocer algún detalle de eso. Es que, mira, el planteo económico, desde lo que aspira a Cuba, es difícil, porque queremos, estamos en pos de desarrollar la economía, pero sin que se afecte bajo medidas restrictivas que pudiera poner en otro país, por ejemplo, el FMI, como está sucediendo en Ecuador, como está sucediendo ahora en Chile. Y entonces en Cuba lo que aspiramos es a un desarrollo económico, pero en beneficio social de toda la... Y no perder esas conquistas sociales. Entonces, es difícil lograr desarrollar una economía sin perder las conquistas sociales de tener una salud gratuita, de tener una educación gratuita y universal para todos, y además desarrollar la economía en medio de esa situación. Entonces, sigue siendo un reto que estamos logrando. Ahora salió un paquete de medidas que lo que hacen es contrarrestar esos efectos de Trump y sin duda van a seguir saliendo mal. Está anunciado por la máxima dirección del país que en la medida que se va avanzando se van a ir anunciando nuevas medidas con respecto a desarrollar la economía, que es al final lo que se quiere, pero sin perder esas conquistas sociales que sabemos que en otros países se resuelve de una manera fácil, una terapia de choque contra reducir gastos sociales y se eleva el crecimiento económico, pero no el nivel de vida de la población, de la mayoría, sobre todo. Y en ese sentido debe ser impactante ver desde Cuba que en general las soluciones que plantea el neoliberalismo son siempre las mismas y siempre terminan en los mismos lugares. ¿Cómo lo analizan ustedes? No, bro, nosotros siempre lo social y la persona, el ser humano en el centro de los problemas. Y ya le digo, no perder esas conquistas. Ahí están los números, ahí está la estadística de la mortalidad infantil, ahí está la estadística del envejecimiento poblacional y del nivel de vida alcanzado, que no es una simple estadística, es un reflejo de todo ese desarrollo social, que lo quieren ocultar, que lo quieren esconder, que lo quieren, pero no es posible. A pesar de todo, vuelvo y te repito, porque es válido decir que en Cuba no pueden entrar más los cruceros y no están entrando los cruceros. Y entonces eso era una fuente de ingreso para el desarrollo del turismo, pero el turismo crece a pesar de esa situación. Y entonces te pudiera enumerar un sinfín, ahora la restricción de las remesas familiares, otra medida más, y nosotros seguimos. Y lo peor es, para Trump, que no acaba de entender que vamos a ir. Y entonces podrá hacer lo que quiera, pero el pueblo cubano no está dispuesto a sacrificar lo que ha logrado en más de 50 años de revolución. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros y permitirnos esta oportunidad.